¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Nadia Vega Nadia Vega ¡Giorgie! 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 Todos, el maestro Héctor Cruz Lara, también que no puede estar presente por motivos de salud Y pues bueno, ¿qué quieren decir? ¿Algo que quieran compartir? ¿Horarios, días? Pues mira, estamos empezando la temporada número 13 del Teatro en Breve Aquí en la Casa Fuerte de Emilio Lidio Fernández Estamos en el foro 3 todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos Viernes a partir de las 7 y sábado también, domingos a partir de las 6 Vengan, les va a gustar, me van a salir muy bendecidos Claudia Ay, pues no, yo encantada de volverte a ver Eres un ser humano maravilloso, un guerrero, sacando adelante la vida Y gracias por venirnos a acompañar Y todo lo mejor allá con tu programa y todo lo que logras en el mundo Un favor Sí, gracias ¿Y dónde tocó la campana, chicos? Hace dos años Hace dos años, ¿sabes? Hace dos años, ¿sabes? Exacto Y ahorita sí, ¿sabes? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Fuebamos! 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 Y sabemos que existe la posibilidad de que nos ha salido Gracias, gracias, Ada ¡Vamos a salir!